Franevia, ¿te gusta el Hombre Araña? Ah, por supuesto. ¿Cuál es el Hombre Araña? Ah, pues soy un señor mayor, obviamente Peter Parker. ¡Ah, claro! ¡Eh! 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 ¡También arriba rostros ocultos! ¡Yeah! ¿De todo la fiesta qué? ¡Te veo besándote con otro, eh! ¡Chingas a tu madre! A lo mejor era una relación abierta. Pues él suena molesto. Sí, como que no le avisaron. No creo. Lo llama otro, no. Nuestro chiquiliquis. Claro. O bueno, a lo mejor no era con el que habían quedado, que era... Ah, bueno, eso puede ser. ¿Usted tiene una relación abierta, señor Rata? Ahorita no. Ahorita no. ¿De qué está abierto? Yo estoy abierto a todo, pero... Pero sí, relacionado, no tanto. Ah, claro. Oye, la línea de los supercuates. La historia de Spider-Man, del Spider-Man del cómic. Eh, pues sí, porque hay muchos Spider... ¡Ay, no, ya! Bueno, ¿qué tal? Vamos a platicar eso. Quédense con nosotros y descubra la historia que usted conoce más o menos. La línea de los supercuates. La línea de los supercuates. Pesan de vuelta con la vela suelta. No importa que la trama no esté resuelta. En Internet son superiores. Aunque yo ya tenga más suscriptores. Seas joven o seas anciano. Esto es fino, es comer. Aunque le duela mucho el ano. El mejor contenido de Internet. El escorpión no va a pelar. La TFC no va a pelar. Te destaca un saludo. A ti, aciera, siempre no va a pelar. ¡Ah, te la araña de la risa, eh! Bienvenidos a la Liga de los Supercuates, el programa que volea sus tenis. Yo soy Fran Evia. Yo soy Alex Fernández. Bueno, es que me dijo a mi mamá que había que volearlos. No, y venden la pintura también blanca. Muy bonita, de marca Kiwi. ¿Ves que es así una lata, no? Sí. Le aprietas para que... Ay, que así de... No, 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 no pongan velas cerca, por favor, eh. Qué gustó ahora la bienvenida aquí a la Liga de los Supercuates, su semanario de lo insólito y la tetósfera. Bienvenidos todos ustedes. Muñe está detrás de cámaras, como siempre, comandando esta nave. Con su tenis boleado. Sí, claro. Pero hasta brilla, papá. Bueno, hoy no me alcanzó. Oye, la gamusa, ¿cómo le hiciste? Nada más trae uno boleado. ¿Cómo le hiciste con la gamusa? Es con cepillito. Ah, el de dientes, ¿no? Que tengo, pues lo utilizo. Te voy a dar un tip. Jabón de calabas. Te compras un jaboncito de calabas. Lo mojas poquito, no mucho. Le ta y haces espuma. Y aquí su espuma, con la pura espumita, se la pasa. Ah, está buena. Mira, yo usaba el jabón de calabaza para lavar mis calabazas. No, 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 no. Aparte, no, calabaza no come calabaza, mi hermano. Claro, claro. No te sabes las reglas. Ay, con razón. De ahí sale la calabacea. De ahí sale, sí, claro. La calabacíeta. Eso es de cagarla. Ah, pero pues sí, la estás cagando. Un momento. Un momento. Pues hoy toca hablar de la historia de Peter Parker, el asombroso hombre araña. No sin antes preguntarle al señor Rata que por qué se rasuró. Ay, oye. El asombroso, ¿cómo le llama usted a este nuevo estilo? Pues ya asombroso nada más el cachete porque la purita sombra, eh, de la rasurada. Gracias. Gracias. Mira, nada más. ¿Pero qué? ¿Se andaba cuidando o qué? ¿O por qué el nuevo look? Hombre, tengo una cita. ¡Ah, tiene una cita! ¡Ah, tiene una cita! ¡Ah, tiene una cita! Ya por fin pegó. ¿Ya pegó? ¿Qué pegó, señor? ¿A quién se lo pegó, más bien? No, ya dejé ahí mi número afuera. Afuera de su número. Para que lo agarraran y... Ah, buena estrategia, señor. O sea, clases de inglés, aprende a tocar la guitarra, cógete al señor Rata. Claro. La red social del señor Rata, un poste. ¡Oh, me hablaron, me dijeron, ¿dónde nos vemos? Y le hablaron. ¿Y no le dijeron que llevara dinero o algo? Aguas, eh. Bueno, que lo voy a llevar. Le voy a estafas. Sí, pero no lleve tanto, señor, tampoco. Pero sí, ya, mira. Pero, ¿sabe quién es la persona que lo contactó? Pues una dama. ¿Una dama? Muy atractiva. ¿Cómo sabes que es una dama atractiva? Por lo que la escuché. Sí, escuchaba. ¡Ah, se oía! ¿Cómo es la voz atractiva? ¿Cómo está? ¡Ah! Sí. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Qué atractiva, guacamaya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Así mismo. Pero la cita, o sea... Sí, el domingo. Ah, es muy bonito, ahí va a estar en la Alameda. El café, son de café, ahí nos quedamos de ver. Ya les platicaré qué tal estuvo. Café, son. Para cuando quiera usted tomarse un café, son. Que como son nuestros cafés en Café, son, son, son cafés. Café, son, son de café. Sondee usted toda la zona y no encontrará un mejor café. Los otros son imitaciones. Café, son. El lugar más aromático para morir lentamente. Este fin de semana disfrute en compañía de los suyos de un delicioso almuerzo al lado del show del mago Sonsonete, el mago con más ambiente. Escuche estas reseñas de nuestros clientes, como son... Muy bueno el café, muy buenas las papas, pero bájenle al aire. Franebia, sin duda alguna, los superhéroes más amados en la historia de la humanidad, que es corta en comparación a la historia del sol, por ejemplo. Claro, o de los reptiles. También, o los dos, los dos han estado aquí desde hace mucho tiempo. Y sin duda el Hombre Araña, ¡ah! Uno de los más queridos personajes de la ficción contemporánea, mi querido Alex Fernández. Después de Batman y el Super Ratón, definitivamente son los superhéroes que, pues, más emociones nos han entregado. Es más, vamos rápidamente con este top titulado. Estos son los personajes que más emociones nos han regalado. ¡Puesto número uno, Goku! ¡Puesto número dos, el Hombre Araña! No, de hecho, ya está abierta la consulta para el nuevo ranking de estos personajes. Ah, ¿ya? Sí, sí, usted ya puede votar. Tú vas a votar si estás a favor con que se consideren los superhéroes del viejo régimen. Claro. O los del nuevo régimen. Sí, porque el Super Ratón es... ¡Uf! Viejo régimen. ¡Uh! Creo que... De Echeverría, creo. Ah, yunquista. Claro. Periodo neoliberal, man. Sí, sí. Ah, y también se podía ser un Super Ratón en ese entonces. Ahorita ya. Ahorita ya cualquiera se pone capa. ¡Se les acabó! Hoy en la Liga de los Super Cuates vamos a hacer un pequeño viaje por la historia de Spider-Man. Al menos el Spider-Man de los cómics, porque tenemos el Spider-Man de la tele, el Spider-Man del cine, el Spider-Man de tu cantimplora y todo, y hasta el Spider-Man italiano. Miren nada más. Y el Spider-Man de México. Ah, el Spider-Man de México, que ya es canon, por cierto. Cómo no, cómo no, ahí mire, ahí lo está viendo usted, es Spider-Man, es canon. Ahí está, se cayó en una fiesta. Claro, de hecho, cualquier hombre araña que usted vea, pues por las reglas que están estableciendo ahora en el multiverso de Marvel, pues ya todos son canon. Todos. Algo pasa con los Spider-Man, este, pues mexicanos, ¿no? Que a todos se les ven los huevos. De araña. Sí, sí, sí. Bueno, pues se sabe que la araña madre tiene encima a las crías, o sea. Y pone huevos, ¿no? En este caso, bueno, los pone al alcance de la gente que va a estas fiestas. En su cara. Incluso te los ponen entre ojo y ojo, ¿no? Claro, claro. Porque así se siente. Y en ocasiones metafóricamente, como el caso del hombre araña de México, que aquí lo está viendo usted y de repente huevos. Y cuando se caen huevos, y curiosa e irónicamente, también como que se besa los huevos. O sea, de la manera en la que se dobla. Pues es que qué dolor, oye. Es que hay un dolor. Se vale sobar, hombre. Es la testalgia. Y para este episodio tendremos que delimitar un poco nuestro objeto de estudio, porque el personaje de la obra araña tiene sus 60 años, más o menos. Sí, y aparte hay muchos sombra arañas. O sea, estamos hablando del clásico Peter Parker, que es el que nos atañe hoy, pero también está que es su Miles Morales. Claro. Que el que vive en Inglaterra, ya es punk. Que es su Ben Reilly. Ajá. Peter Parker. Peter Parker. Cain, que bueno, hay quien dice que es el hombre araña y hay quien dice que es Cain, nomás. Y muchos otros más que usted está aquí viendo rápidamente en pantalla, que ahorita en este programa no nos interesan, porque vamos a hablar de el Spider-Man O.G. Exacto. El Spider-Man original. Ah, yo pensé que el O.G. A veces, bueno, ha habido momentos de la historia del hombre araña en los que francamente se ha sido muy O.G. Y en este preciso instante vamos a hacer este recorrido por la historia de Peter Parker, el hombre araña. Hombre araña, con tus retos vencerás. El origen de cómo se creó Peter Parker y el asombroso hombre araña es bien sabido. Es un personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko, que pues todo comenzó cuando Stan Lee le estaba yendo muy bien en las filas de Marvel, con grandes personajes como los Cuatro Fantásticos. Claro. O como el buen Hulk, al cual le mandamos un... Y pues Stan Lee tenía como que la cosquillita, ¿no? Claro, claro. De hacer otro personaje innovador. Y resulta que Steve Ditko tenía el personaje, ¿no? Ah, vea, vea. Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a Stan Lee, todo lo inventé yo. Claro. Si le preguntas a Steve Ditko, ni contesta. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. ¿En Ouija, no? ¿A los dos? A los dos. Muñe, Muñe. Es una figura retórica. Qué morbido. O sea, ¿qué tenemos que especificar que está falleciendo? Estamos hablando de la figura histórica de estos señores. Ah, perdón, no, perdón. O sea, no mencionas a Luis XV y dices, pero ya se murió. Pues sí, sí. Bueno, habrá que avisarle con un telegrama. Stan Lee se acerca al entonces editor del sello Marvel, Martin Goodman, y le dice, carnal, trae una idea, güey. Chingona, papá. Es un pinche adolescente, nadie lo quiere, le va de la chingada. Está horrendo. Está horrendo. Es un tetazo. Pero le pica una araña y de repente ya no, sí, está dando pendejo, pero ya tiene un traje de araña, güey. ¿Y tiene poderes de araña? Sí, algunos. O sea, como el veneno, por ejemplo. No, 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 no. ¿Y come gente? No, 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 tampoco, tampoco. ¿Tiene ocho patas? No, tiene las mismas patas de humano. Pero aparte le va mal. ¿Pero tiene huevos? Sí. Ah, ok. Ah, ¿se imprime? Sí, 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 sí. Venga. Si es valiente, sí. Vaya que tiene huevos, vaya que tiene huevos. A Martin Goodman no le late la idea de, pues, un personaje con tantos errores, porque ahorita es muy común que veamos estos personajes multidimensionales, pero en ese entonces todos los superiores eran mamados, eran chingones, nadie fallaba. Y guapísimos engominados. Blancos, blancos, blancos y guapos. Y lo que en ese momento fuera Timely Comics, pues también estaba compitiendo fuertemente con otros sellos, particularmente DC Comics. Y entonces le dice Martin Goodman, ¿sabes qué? Ya, ya, tu pinche araña, órale, va, órale, va, 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 pero tantito. O sea, ni le vamos a dar un número. No, 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 mételo a la Amazing Fantasy. Mátelo ahí a la Amazing Fantasy, como que en la cajuela, que nadie lo vea, encajuela este personaje y veamos qué pedo. Y todos los muchachitos gringos van al puesto de revistas. Señor Don Teófilo, ¿ya tiene el del Spider-Man? Eh, sí. ¿Qué tal? Estuvo bueno. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Bueno, deme dos, por favor, uno para leer y el otro para coleccionar, porque seguro va a valer millones de dólares en 60 años. Fue un madrazo, Spider. ¿Qué pasó, señor? Me morí. ¿Qué? ¿Qué? Me morí. ¿Se murió? Se marió. Ah, se marió. Se marió. ¿Quiere algo? No. ¿Un refresquito? Una... Ni azúcar. Es azúcar. ¿Quiere su azúcar? ¿Desayunó hoy? ¿Qué desayunó? Es que luego, bolillo no es desayuno. Yo le puse un tamal. ¿Con qué se bajó su torta de tamal? Sí, con mi champurrado. No, no. ¿Se echele agua al sistema? ¿Ese sea o...? Piqueteado. O sea, champurrado o piqueteado. El favorito de Don Rata. ¿Con qué lo piqueteó? Antito whisky. Ah, fino. Ah, fino de whisky. Ah, ¿eh? Aguas, ¿eh? Ah, yo, mi champurrado, con whisky. Para que corte. Porque esté como en dos fases, ¿no? Claro. Ponle otra cosa más y es un shot. Ya, ¿no? Es como un agua de tamarindo eso. Sí. Oh, sorpresa. Amazing Fantasy es un madrazo. La gente ama a Spider-Man. Y entonces Martin Goodman dice, está bien, pensé que eras un pendejo, pero me encanta el dinero. Tengamos Spider-Man para todos. O seguro aplicó la de, somos todos unos genios, mano. Todos, pabrito. ¿Qué les dije? Y así nace The Amazing Spider-Man número uno en 1963, un día histórico en el que un adolescente con sus fallas, con sus inseguridades, con su almizcle agrio, agrio. Agrio. Con su acné. Con sus pelos donde no tenía pelos antes. Aquí. Ahí estaba exactamente. Solo en una mano. Imagínate ser Peter Parker. Te pica la araña esta, te desmayas y al día siguiente, pelitos de araña. No, pero son como, como cuchillitos, ¿eh? Como salían aquí en la película. O sea, ¿ya no se pudo hacer la de la mañana? No, no. Ni la de la noche, ni la de... Ni la de nunca. O sea, aparte, se le queda... O sea, ya no puede... Se la arranca. ¿Qué es lo que ves para no marcarte en la mañana? Y ahí está el pobre Peter Parker. Le salen estos pelos y ha de decir el pobre... Las leyendas son ciertas. Eso me pasa por tocarme con... ¿Con quién se tocaba en esa época? Allá de... 63, más o menos, Don Rata. Estaba muy de moda. ¿Quién? Pues este... Tocarse, ¿no? Sí. Pero... Pero también... ¿Con quién? Sex Symbol. Alguien así que... María Félix. ¡Ah! Claro. Que ya pues entonces... ¿Cuántos años tenía? Pues que unos... ¿Cuarenta y nueve? Como cincuevos. ¡Ah! Le gustan ya mayores, señor. Siempre, siempre. Se conservaba, ¿no? Se conservaba bien. Ah, pues está bien, está bien. Sí. Se vale. Y es en el sorprendente Hombre Araña número uno donde no solo lo vemos por primera vez en su propio título sino también vemos su primer crossover con los cuatro fantásticos. Un cómic bastante pesado porque además el villano que es Camaleón oficialmente el primer villano de Spider-Man aunque ahorita... Pues... Pues bueno, es que es camaleónico también, no sé. No sé, claro. Villanazo además, ¿eh? Lo han usado poco pero muy bien. Amazing Fantasy XV el primer cómic de Spider-Man es un cómic seminal palabras limpias porque en este... en estas paginitas está prácticamente lo más importante del canon de Spider-Man. Empezando porque es menso... Claro, claro, claro. Pero tiene un gran corazón. ¡Ah! En la escuela le va bien pero en las chicas y los amigos ¡Ah! Le va mal. Lo bulean bien culeros y Flash Thompson lo trae así de su puerpo. Y todo esto en el primer número, muchachos. Y justo en una excursión científica es donde le pica esta araña a Peter Parker que le cambia la vida por completo tanto que al principio se volvió un patán. Ah, sí, bueno. Es que pasa mucho, ¿no? Que se paran en un ladrillo y ni quien los aguante. Y así le pasó porque de repente pues después de hacer unas luchitas con sus nuevos poderes un policía ve, está persiguiendo un ladrón y el ladrón se va y le dice Spider-Man ¡Chico, tú eres poderoso! ¡Ve y persíguelo! Y le pican la de ese no es mi chamada. Ese no es mi pedo. ¡Es tu perro! ¡Tú lo bañas! Ya se guardó el sello, mira. Nada. Y todavía se los cabulea. No, no. No, patanazo. Patanazo. Y entonces, bueno, pues le matan a su tío. ¡Ah! ¡Ay! El tío ve la figura paterna de Peter Parker, muere y justo ahí en el lecho de muerte es donde aprende él que un gran poder conlleva una gran responsabilidad para Nevia. Y ahí está el ADN de nuestro Peter Parker desde 1963 en Amazing Fantasy XV. Usted pudo ver todas estas mamadas que llevamos disfrutando durante tantos años. Hágame usted el favor de ese par de decenas de páginas. ¿Cuánta gente ha comido los últimos 60 años? Y bien comidos. Y algunos más o menos como Steve Ditko, ¿verdad? Que no le tocó, no le tocó. Qué curioso, mira. Qué curioso. Comía chachitos. Este ya es el chismecito aquí al borde de la historia, muchachos. Pero bueno, Steve Ditko, el co-creador de Spider-Man, pues estuvo ahí medio olvidado. Medio olvidado. Casi toda su vida. Toda su vida cuando en esa época cuando Marvel hacía los cómics, primero se diseñaban los personajes, se ilustraba toda la historia y después el escritor ya ponía las letritas. Pero digamos que el eje de cada historia era el del dibujante. Entonces Steve Ditko hizo a Spider-Man como el Spider-Man que ustedes recuerdan, con estas líneas, con estos trazos, brincando entre los edificios. La axila aquí. La axila con su telarañita. De que no se bañaba. Y esta figura frágil pero al mismo tiempo con mucha fortaleza se le debe a Steve Ditko quien pues nunca tuvo el reconocimiento que otros. Quizás los ñoños. Sabe la lana, porque luego así mucho reconocimiento. ¿Dónde está la lana? Y de hecho pues murió apenas en el 2018 en su departamento. Supuestamente pues estaba como muy solito y tanto que pues bueno los vecinos descubrieron que estaba muerto porque olía feo. La pesadilla de cualquier ser humano. Dejó el refri abierto. Terrible. Dicen, dicen. Estos son chismecitos pero chismes potentes. Y también es histórico o sea ¿qué hacemos? Ya pasó. Son datos duros. Ahí está el dato duro. Aquí en la Liga de los Supercuates siempre recordaremos a Steve Ditko con este pequeño In Memoria. Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre Oiga Don Rata todo muy bonito pero no sé si si esté haciéndole honor a a lo que hizo. Yo lo que había visto Vicente en esa en el In Memoria de los Oscar. Está medio irrespetuoso. ¿No estará faltando el respeto? No, no, no. ¿No? Así es el coro de la iglesia. Ah, bueno. Seguimos. Ah, bueno. ¿Ese es en la iglesia? Seguimos, seguimos. Los años 60 son muy importantes para Spider-Man no solo porque se forja el canon y la mitología de este personaje sino pues también los villanos es cuando estaban de apeso porque pues prácticamente cada mes teníamos un estreno con villano nuevo y villanazos y flamantes. Empezando fuerte con el camaleón también vendría eventualmente el duende verde esto bueno con el gran reveal cuando descubrimos la identidad de este villano que no es ni más ni menos que Norman Osborn el padre del mejor amigo de Peter Parker Harry Osborn todo esto es de los 60's todo esto viene allá todo es de los 60's sí mucho chismecito porque también está el buitre que justo está en Amazing Spider-Man 2 el arenero en el 3 el escorpión no confundir con ese escorpión tampoco con ese escorpión ese escorpión hay muchos no es que pues sí si nada más le cambias el color ya pero a veces son alacrán hay que checar también y luego vienen en parejas entonces si ve usted uno busque el otro y luego aguas porque tienen los hijos en la espalda también bueno pues uno necesita ride de vez en cuando incluso después de que Steve Ditko se saliera muchos presumen que tiene que ver pues con las discusiones de Norman Osborn porque a Steve Ditko no le gustara que hubiera un millonario en el universo de Spider-Man y Stan Lee dijo no sí como no y pues eso acaloró mucho las cosas son rumores son rumores diría una canción muy famosa mi querido Fran Evia el venado que también es un villano ¿no? el venado básicamente cualquier animal que se le puede ocurrir a usted ya peleó en su forma humanoide con el hombre araña desde los años 60 después de la era Ditko se une al equipo de Spider-Man John Romita John Romita señor John Romita papá en la era de John Romita y Stan Lee se crearon varios personajes todavía importantes aún con la salida de Ditko pues Gwen Stacy por ahí del número 31 1967 ya tenía novia el hombre araña nomás unos añitos le costó Rhino en honor a pues toda la gente de Rocha que siempre tiene personajes pues este violentos claro claro y además muy respetable el traje que le pusieron a ese señor parece botarga ahí zoológico de Chapultepec ya tenemos rinoceronte y hay un güey ahí con globos afuera del zoológico así venía Rhino y el buen Robbie Robertson que no es más que la versión buena onda de J. Jonah Jameson exacto es J.J. Jameson pero sin gastritis exacto tú es bonachón está chido tráeme fotos no le hagas caso al Jonah te pago a 15 días así claro buena onda pero a ver mítenme tu factura y sale a 90 días es también en esta década en la que Peter Parker pues de repente ve que en su bolsillo no tiene dinero típico de un adolescente de 15 años claro el hombre araña G.C.U. G.C.U. el hombre araña siempre anda viendo cuánto le sale el Boeing siempre anda siempre anda pensando nomás con que me alcance para mi pasaje de regreso con eso ya salió un día lo guarda en la mochila el pasaje si todos los días guardo una moneda eventualmente podré tener más monedas decía eventualmente entra a trabajar al diario el clarín bien en inglés en inglés daily bugle en español clarín claro en los 60 pues era cool ser 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 este ¿cómo le llaman? cabula no este este oficio caliente este oficio ruletero la prensa ¿cómo se llaman? este periodista claro es que ahorita hay una prensa inmunda oye oye pero es como si ahorita el hombre araña fuera ¿qué te gusta? DJ ¿no? sí youtuber influencer influencer tiktoker ahí el hombre araña pues yo la verdad es que investigué todas las propuestas ahí el hombre araña ¿no? ay rico 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 los miau con el niño del oxo acá estrenando traje ¿vio los miau o no don rata? que horrible no se diga más pero usted fue por eso lo vivió desde adentro claro claro ya para la década de los 70 se ponen las cosas color de hormiga primero piensan tranquilo ¿no? de los años 70 el cómic de el asombroso hombre araña tranquilo tenía novia novia anda con buen Stacy le está yendo bien al hombre araña güey y de pronto no uy no le está yendo tan bien pues ¿qué pasó? bueno pasan varios arcos en los años 70 uno de los más importantes es cuando pues el hombre araña no puede salvar a un niño que porque un edificio colapsa un montón de ladrillos quieren ahí matar a un niño malditos es que son de veras no y montoneros y rojos y de arriba para abajo pero ¿quién salva al niño? ah el capitán Stacy que no es ni más ni menos que un policía que también es el papá de la novia del hombre araña y justo cuando está muriendo en el lecho de muerte porque como que mucho pasa en Spiderman le caen encima los ladrillos pero de alguna manera es como señor le cayeron los ladrillos pero aquí está usted escúchame Peter escúchame Peter estoy a punto de morir y ya sé que eres Spiderman ¿qué? a ver ¿por qué? nadie sabía ¿por qué sabe este señor? porque soy policía es su trabajo todo lo sé te contaría más pero estoy a punto de morir cuida a mi hija porque eres Spiderman y ya sé no le dije a nadie te juro te juro que no le dije a nadie por esta por esta que no le dije a nadie muere el capitán Stacy y además el hombre araña le promete al señor en su lecho de muerte que ya la va a dejar en paz para que no le pase nada a su hija mano no manches a su princesa a su princesa y bueno pues ya sabemos ¿no? ¿cumplió su promesa? porque es Spiderman pues sí lo intentó muñe pues sí lo intentó pero a veces no es no es solo echarle gana le pasan otras cosas al hombre araña también en sus ámbitos personales ¿no? su mejor amigo Harry Osborn por desgracia en los 70's que estaba muy en boga se hace adicto a las drogas ¿qué? y de hecho hubo hasta un escándalo con la autoridad estadounidense en ese entonces porque dijeron ¿cómo que pastillas? ¿Fentanilo? es que además se hace adicto a las drogas ¿qué drogas? ¿quién sabe? unas pastillas todo tipo de pastillas además en este panel muy famoso donde salen ahí tabletas cápsulas de todo todo lo que veía ahí en el botiquín mejoralitos también todo me lo he hecho sí, sí hasta gotas para los ojos a ver si me ponen es unas tic tacs y es en 1971 cuando Stan Lee decide colgar los tenis de escritor de escritor los lápices los lápices perdón fue la expresión me dejé ir o sea no colgo nada o sea después bueno sí pero ya pero ya y además siempre andaba hasta que terminó de cobrar y qué cómodos zapatitos tenía siempre muy rico muy rico yo quisiera tener la autoestima para tener el zapatito eran unos switch eran de esos switch pero no de los que traían luz unos que traían un reloj claro ¿quieres saber qué hora es? ahorita te platico espérame espérame es que no sé leer de manecilla está al revés y luego ya y luego ya ahorita tenía los jizis pero con luz alrededor cabrones aguas que hay unos chinos y se ven chinos no se deje si tiene luz su jizis chequele bien y es así que entra al quite el escritor Roy Thomas no confundir con este señor Rob Thomas y es entonces cuando este señor comienza a incorporar elementos de ciencia ficción en el canon del hombre araña como Morbius el vampiro viviente que a pesar de ser un vampiro viviente es un científico y a pesar de todo lo interpretará Jared Leto y cómo olvidar Fran aquella saga que tiene nombre de fiesta swinger la saga de los seis brazos claro que de repente un día el hombre araña dice ay por qué por qué no me pongo a experimentar con mi AD a chinga a chinga me salieron cuatro brazos de las axilas qué pedo rarísimo si usted tuviera seis brazos don Rata qué haría no lo que no haría no bueno está midiendo sí atiende mejor la bisutería de cualquier que va mucha gente ahí y es Gary Conway el que nos regala historias para llorar historias para compartir historias para sufrir ¿engarzadas? no todavía no había nacido no imagina imagínate décadas antes de aquí se inspiraron las historias engarzadas antes estaban desengarzadas y se engarzaron después de leer el 121 y 122 de Amazing Spider-Man en donde pues se le preguntaba al amable lector alguien se va a morir ¿quién chingados va a ser? uy uy y con esa premisa se avienta uno de los arcos más icónicos de todo el canon del Hombre Araña que es cuando spoiler alert se muere Will Stacey se le quiebra el cuello ahí porque el Hombre Araña la cachó mal una cosa dramátiquísima que nada más faltaba que Silvia Pinal lo presentara para que dijeran no puede ser esto que estoy viendo no puede ser un caso de la vida real pero ya me dijeron que sí lo es nada más faltaba ahí como un alguien ahí que hands un señor uy es que la agarró mal claro uy lo hubiera agarrado bien Spider- sí ¿verdad señor? hijo no de haber sabido señor nada puede no ser bien nada va nada va señor una muerte clásica del mundo del cómic que aunque Gwen Stacy ha regresado en algunas iteraciones al cómic de Spider-Man de hecho hace poco regresó como un clon extraño ahorita regresamos a esos detalles pues no nos recuperamos todavía de la muerte de Gwen Stacy no 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 a la fecha no incluso en los años 70 casi inmediatamente de que muriese este personaje volvió por un poquito en forma de clon porque también se introduce al villano de El Chacal cuyo gimmick es que clona gente y se le ocurre clonar al Hombre Araña y a Gwen Stacy ¿para qué? para que el Hombre Araña diga no manches que loco güey y spoiler alert mexicana like it lo va a hacer durante otras décadas más a veces se repiten las historias bueno pues no está fácil y bueno de aquí se desprende el que sería el segundo Hombre Araña Ben Reilly que volvería con ese alias como 40 años después el Hombre Araña culpando de la muerte de Gwen Stacy al Duende Verde lo encara le perdona la vida pero que cree usted que el propio Duende Verde sin querer se mata solo y eso le puede dar al Hombre Araña nada nada está lleno de sangre esta década de el Hombre Araña quien después curiosamente muere Gwen Stacy se va a saludar a Mary Jane para contarle las noticias Mary Jane está triste y como que tiene un momentito raro bueno en los 70 también o sea como de ay está muy triste abrázame que onda que pasó hueles muy rico es tanto el drama en esta década que azotado por el duelo Harry Osborn el hijo de Norman Osborn decide convertirse él mismo en el Duende Verde y matar al responsable de la muerte de su padre que a sus ojos es el Hombre Araña su mejor amigo que no no pinche dramono no ya ya salió de las drogas aquí está de aquí se basaron en todo esto para RBD ah pues si si encuadra pues si casi encuadra Mia Colucci Gwen Stacy y muere también de estos años es la primera aparición del Punisher ahí de pasadita nomás así un poquito de aguacate en esta década en el 129 de The Amazing Spider-Man aquí sale este señor que próximamente veremos en una nueva serie de Disney Club sí que se llama ¿Quién es quién? en los malos del MCU muy así metiendo la política pero como cuando es que ahí ya ni entraba cuando ya no hay mango y te siguen vendiendo mango es que eso es ajena ya no es ahorita no es temporada de mango ¿por qué venden mango? está verde el marco ¿por qué chingos hay mango todo el tiempo? pinche mango ahorita no es temporada de mango muñe no estés mamando ay es que lo meto aquí al horno envuelto así en periódico unos tres meses chingada madre posteriormente el compadre Marv Wolfman quien pues se le recuerda más por su trabajo en DC la verdad la verdad es que sí porque ahí sí bueno es que ahí cambió completamente ya hablaremos ya hablaremos de las crisis de DC Comics pero bueno en Spider-Man tiene su aportación y la más importante pues es la creación de la gata negra sí bueno la creación de un personaje femenino que es una ladrona que se viste de gato y que también es un interés romántico de este superhéroe eso es nuevo sí pero ya tenía un peluchito gris ah sí 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 claro y pelo blanco que distingue que distingue tampoco o sea bueno que es una peluca estilo Hannah Montana pero años antes de que se llamara Hannah Montana no es lo mismo no sí es lo mismo que Hannah Montana y entonces llegamos a los alocados años 80 Fran Ebre ah los muy alocados años 80 donde el drama humano nos vale verga ¿por qué? porque el hombre araña se va al espacio ¡eh! pues es que también se van acabando las ideas ya habían ido a Acapulco y ya le mataron a toda su familia extendida ya tienen que hacer otra cosa y entonces pues Marvel en general se vuelve espacial porque tenemos este evento muy importante llamado Secret Wars en el que pues Spider-Man va al espacio y todo bien pero sin querer se trajo un dulce que no declaró ah que bárbaro se trajo frutas y leguminosas se trajo un koala no del espacio pero resulta que un señor llamado el Beyonder se lleva un chingo de superhéroes y villanos al espacio a que se agarren a putazos y ahí en el espacio el hombre araña se encuentra una un flover un flovercito ay mira chapopote me lo voy a poner en el cuerpo ¿y este slime? ¿qué onda con este slime? como si me hubiera ganado un premio de esos a los que luego no te invitan como Bart cuando se llevó la rana haz de cuenta haz de cuenta pero esto era como un pedazo de caca perdón por ser escatológico pero es que como lo describo también así se veía así se veía el famoso afamado legendario traje negro del hombre araña que no es más que un ente alienígena simbiótico que necesita de un huésped para vivir pero que además le da habilidades especiales a este huésped esta historia genial esta idea no vino de ninguno de los escritores del hombre araña ¿qué? ¿me estás diciendo que vino de GCU? G-C-U cuenta la leyenda que un lector del hombre araña durante estos años los años 80 se le ocurrió se le ocurrió que oye ¿por qué no? pues ahí que en el espacio se encuentre un traje y que y resulta que el traje pam 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 la gente de Marvel dijo me encanta toma 220 dólares sácate de aquí y nunca vamos a saber ni cómo te llamas de hecho miren si tratamos de decir el nombre no se puede decir y nos desmonetizaron me parece chingada madre no ahí va un anuncio no no pero no Spiderman regresa del espacio con su nuevo traje chingón que pues él no sabe que no está tan chingón porque pues así como cualquier simbionte pues digamos que este le chupaba hasta el alma como las sanguijuelas como tu tío ese que no se va de la casa ay ya tío ya no dame unas chelas cállate pendejo aquí estoy bien en el sillón pero yo no no es tu sillón tío no es tu sillón yo bien ni lo acabo de pagar no lo acabo de pagar y ya huele a ti y eso que es de piel como liso para impregnarle la piel ah pensé que era vinipiel el tío es que ahí deja la cobija todo el día con razón se me pegaban los huevos y resulta que este traje este maladado traje le trae problemas al hombre araña y el hombre araña que es muy católico va y lo arrumba ahí a una iglesia ya no es mi pedo porque descubre que cuando la campana de la iglesia tronaba el traje hacía ay ay no me gustan las iglesias porque el traje era de satanás de satanás era un demonio era el demonio o al menos del espacio eso nos hacen pensar y pues bueno este simbionte se queda dando vueltas por ahí y entonces empieza una de las historias también pues más queridas por los lectores y en México también se quiere mucho este personaje que es el venón el venón es correcto porque también en este momento de la historia del hombre araña entra ni más ni menos que el dibujante el súper dibujante Todd McFarlane que dibujaba así como que muy venudo todo y así así todo muy mamado y venudo y así dibuja el 299 y el 300 de Spider-Man donde conocemos a Venom este pues villanazo que eventualmente sería una especie de antihéroe pero en ese entonces era malo porque además uno de los grandes villanos hasta ese entonces del hombre araña porque Eddie Brock que es el nuevo huésped de este simbiote pues ya odiaba a Peter Parker pues por pedos que tenían ahí pedos ahí de chavos de los 80 pedos de Nueva York y el traje negro también lo odia porque pues lo cortó básicamente y bueno sabemos que Venom lo han interpretado grandes personajes como Ed Hardy o Topher Grace que puede ver usted aquí mi favorito el mejor Venom gran Venom Topher Grace y sus dientes picudos lo mejor que ha dado la cinematografía Topher Grace cuando estaba resentido por qué me quita las fotos decía por qué me gana las fotos este desalmado y lo veía fuera de su casa voy a acabar contigo pues bueno en ese entonces Eddie Brock en el cómic se veía daba más miedo la verdad es que ahorita ya está mucho más suavizado en ese entonces parecía personaje malo de Street Fighter se parecía a Shocker ¿no? ándale 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 andaba mil por ciento guapo Eddie Brock ahí haciendo y haciendo pesas y te voy a matar como Bob Patiño cuando quiere matar a Bart Simpson hay un número hay de Eddie Brock que tiene su taquería y todo también el Eddie Brock hay un cabronero y traía su corte a la broche eso ya te habla de es broca la broche y la década culmina para el hombre araña con la que muchos consideran que es la mejor historia que se ha escrito de este señor hay no más hay no bueno generalmente la gente que considera esto es banda de la generación X no si es muy histórica esta historia si le preguntan ahora a alguien más contemporáneo pues no sé que diga claro ¿su arco favorito del hombre araña señor? yo creo que cuando le hace así ah usted dice un meme sí sí un meme en el que se señala la caricatura ese es su arco favorito de Spiderman no sí está bueno está bueno la verdad sí sí tiene ondita bueno pues resulta que Craven el cazador uno de los villanos emblemáticos del hombre araña dice ya estoy harto ya cacé a todas las bestias a vidas y por haber salvo por ese maldito hombre araña falta una bestia más una bestia que en realidad es insecto si lo ves bien el cazador de insectos está raro qué hueva andar cazando insectos también es como de niño en jardín total que Craven el cazador engaña al hombre araña lo trata como si fuese un animal salvaje el hombre araña cae en esta trampa y Craven le dispara un dardo tranquilizante con un tranquilizante muy poderoso que como que entume completamente al hombre araña y Craven dice ya gané el hombre araña chinga usted a su madre cava una tumba mete ahí al hombre araña y lo entierra vivo hágame usted pero el dardo es tranquilizante no mortificante pues si bueno se tranquilizó o sea nuestro espadero nada más se tranquilizó uno leyendo eso dice no me lo están enterrando no 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 palabras limpias no me lo anden enterrando y luego te das cuenta que en él despierta y sale tranquilo chingándose unos cranks andaba bien tranquilito tranquilízate en el viaje en el viaje ahí platicando con Alexis llorando lo del tío B la cagué total que Craven no contaba con que el hombre araña no se iba a morir ahí en su tumba el hombre araña sale acá y go no mames que paso va a ver a Craven el cazador y Craven le dice papito yo ya te gané hombre yo ya te enterré cabrón no hay nada que me pase ya me vales madre espérame le dice papito el que te voy a dar a ti vas a ver y es así que Craven el cazador se lava las manos de su conflicto con el hombre araña y libera a una de las bestias que tenía allí guardadas que en este caso es Bermin el hombre rata quien resulta no este es Gaudencio 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 no tiene nada que ver con Craven no creo no cree conoce algún Craven conozco un Gerardo bueno es un salto y para sorpresa de todos sobre todo para sorpresa del hombre araña Bermin le parte el hocico al hombre araña Craven el cazador dice eh tú te perdono la vida sáquense los dos de aquí pues trae calle el Bermin es hombre y es rata trae calle trae playera es el DJ el DJ Hermin no no es el DJ Erwin Erwin que es otro villano del hombre araña pero ya hablaremos de él bueno pero resulta que Craven el cazador dice ya hice todo lo que tenía que haber hecho en esta vida de cazador ya no hay nada más que yo pueda hacer y se quita la vida pero no se preocupen regresaré eventualmente varias veces si claro si no y con hermano hijo hijo clones muñada niños abuelos ancianos Craven el pariente de provincia con la salida de Todd McFarlane comienza ahí una cantidad de cosas ya absurdas que le pasan a este señor Peter Parker algunas rescatables son las que vamos a mencionar increíbles además yo como las disfruté aunque si usted le pregunta al fan noventero de Spiderman en general está encabronado alguien se encabrona si le recuerdas esa época pero hubo sus cositas empezando porque en el año 92 se introduce al personaje de Carnage también conocido como Carnage también conocido como el Carnage que es este güey que trabajó en Telehit máximo respeto máximo respeto a Claudio nuestro amigo personal Claudio Rodríguez toda la vida a ver cuando vienes mi Claudio te hacemos albóndigas que le encanta de esas que las que traen huevitos adentro con arrocito con sorpresa no cállate hay unas versiones nuevas ya la versión hipster que es albóndiguita aguacate adentro cállate ¿cómo le hacen? no sé ¿qué? picho gente pero va guisado ¿cómo le hace doña? bueno resulta que se introduce a este personaje porque bueno Eddie Brock entra a la cárcel como suele suceder con todos los villanos del hombre araña y ahí en la cárcel conoce a un señor pelirrojo que está muy loco de su mente de nombre Cletus Cassidy como suele suceder en todas las cárceles o sea tú vas a una cárcel y seguro conoces un pelirrojo loco es que ¿para qué los juntan? ¿para qué los juntan ahí? no es en Amazing Spider-Man 359 donde aparece Cletus Cassidy que es la versión que hace que Eddie Brock diga no ma wey no wey si hay alguien que está no este sí está el mezzo no ma wey este sí está loco wey y pues de ahí viene una serie de historias muy noventeras titulado Maximum Carnage claro que sí del máximo carnaje un crossover de creo que 14 números una cosa que duró más de un año y que comprendía todos los títulos del Hombre de Aña que parece entonces eran bastantes The Amazing Spider-Man Spectacular Spider-Man Web of Spider-Man y qué huevos de estar haciendo que los niños compraran y compraran revistas a lo pendejo todos los personajes más ñeros del Hombre de Aña se alía ahí con Morbius el vampiro viviente que parece entonces ya era ya traía el look como del vampiro canadiense pero como si como si le hubieran pegado un vidrio una cosa ya ¿cómo se llamaba el robot que mataba Spider-Man? Uf Deadlock Deadlock andaba por ahí Carrion que era un wey ahí este todo flacucho que volaba Uf el mejor de todos Demogoblin imagínese usted ya habían llegado a ese punto de la historia de los Goblins ¿es cuál era el naranja? no, este era uno que era un demonio que venía de otra dimensión ¿pero es el naranja? no, no, no ese es el Hobgoblin ese es el Hobgoblin ah, ok el Demogoblin era como el Hobgoblin pero con unos dientes suaves una lenguota ya se puede decir soy un demonio ya andaba yo me acuerdo de chiquito cuando me ponían al Hobgoblin y al Duende Verde yo me confundía decía ¿por qué uno es verde? ¿por qué es naranja? porque es lo mismo pero es distinto entonces imagínate ya en los 90 viene uno también de Sonora ¿de dónde es el Demogoblin? de allá del cañón del diablo del cañón del diablo viene por cierto no le parecía lo suficientemente ridículo ¿se acuerda usted del clon del Hombre Araña que saliese por ahí una vez en los años 70? sí Fran me acuerdo muy bien ¿qué pasó? que era idéntico ¿no? que era idéntico sí es el que se llamaba Ben Reilly por el tío Ben y por May Reilly pues resulta que en efecto vuelve en los años 90 y dice ¿qué crees manito? ya regresé mano y no sabes de lo que me acabo de enterar a tu lume está cabrón llegó porque llega güero además llega acá güero mamadón lleno de tatuajes güey con un quién sabe por qué trae un morral tejido trae bronceado pero como que aquí por aquí ya se le pierde el bronceado muy sexy claro pero también tiene así sus canalitos estos estos los carnalitos y le dice a Peter Parker ¿qué crees mano? qué oso de lo que me acabo de enterar resulta que tú eres el clon y yo soy el de a de veras mano qué jocosa confusión y ya llevas más de 20 años siendo tú el hombre araña perdón y el otro Peter Parker pues menso no pero cómo pero es de que no pero no yo no me acuerdo de perdón mano y en ese momento dicen ¿sabes qué? te cambia el lugar y Ben Reilly el hombre araña güero se convierte en el hombre araña de los años 90 un buen rato el Scarlet Spider después conocido como pero pues un poco de Ben Reilly que le tocó que le tocó pelear contra Superboy por ejemplo en el crossover Marvel contra DC DC contra Marvel y muchas otras cosas que hizo este hombre araña tipazo además pero bueno a los fans no les gustó por obvias razones y lo que hicieron fue que se acuerda usted del Duende Verde que también murió en los años 70 sí qué bueno que sí ya murió definitivamente ya se acabó esa historia no ay qué bueno que acabamos los 90 con una nota alta Fran Evian ah pues regresó resulta que nunca estuvo muerto y que él planeó todo lo que antes era plan del chacal no o sea un cagadero un cagadero ahí total que muere Ben Reilly terriblemente trágicamente y en ese momento nos damos cuenta de que su cuerpo se convierte en polvo porque él era el clon qué y todo regresa a la normalidad haciéndonos perder como 5 años de nuestra vida y llegamos a la tierna época de los 2000 esta década preciosa en las que todos estábamos al último grito de la moda con nuestro iPod Shuffle ah claro quieres escuchar música bueno pero no te vamos a decir cuál qué te gustan los USB aquí hay uno al que le puedes meter un audífono tiempo más sencillo si vale la pena los 2000 pesos ya escuchaste a esta chava Britney qué se ve que tiene una gran vida por delante wow su papá es lo máximo siempre la ha cuidado muchísimo ah durante esta década tan sencilla tan simple que tanta pero tanta nostalgia nos genera bueno pues la cantidad de cosas tan absurdas que le pasaron al hombre araña empezando porque no tuvo uno ni dos ni tres sino un chingo de reboots empezamos la época de los 2000 con el Amazing Spider-Man número uno volumen dos porque bueno y esto va a pasar otra vez en el 2010 entonces pues no se espanten pero es una técnica utilizada por las editoras de cómics para que pues la gente que no leía antes el cómic diga qué vale 480 ni de pedo le voy a entender qué un número uno esto va a valer muchísimo dinero dentro de muy pocos años puro pájaro nalgón porque pues nada más seguía la historia del hombre araña que ya para este momento era un desmadre pero hay algunos eventos importantes creo que el que más se destaca de esta época es el evento de Civil War un clásico del cómic en el que pues Spider-Man hace esta cosa muy heroica que es revelar su identidad a todos pinches mundos y mano para este entonces ya estaba escribiendo el libro J. Michael Straczynski que le imprimió varios años de su vida y que nos regaló muchos arcos muy interesantes y otros francamente boludeces gilipolleces como cuando vuelve a aparecer Norman Osborn y vuelve a aparecer Gwen Stacy y resulta que andaban y tuvieron hijos no cochinero cochinero ah pero son muy buenas también como cuando lamentablemente fallece Johnny Storm de Los Cuatro Fantásticos y el Hombre Araña por fin después de 30 años puede entrar a esta emblemática agrupación que para este momento se llamaba la Future Foundation sin embargo también de esta época es el que es considerado como el peor arco del Hombre Araña que es ni más ni menos que One More Day diagonal Brand New Day y entonces llegamos al 2010 en el que Spider-Man tiene algunos giros uno de los más importantes es el escritor Dan Slott quien toma pues las riendas creativas de este personaje por no decir que salva al Hombre Araña o sea pues mira entre que lo salva y lo cambia porque pues crea uno de los más icónicos menos pues de estos últimos tiempos que es el Superior Spider-Man y por qué por qué era un patanazo este Hombre Araña superior ah porque no era Peter Parker aunque sí tenía la cara y el cuerpo de Peter Parker pero me estás diciendo que algún villano tomó su lugar mmm mmm quien pudo haber sido ah ni más ni menos que el Doctor Octopus así de repente ya en los 2000 ya estamos en ese punto en el que un villano dice ah me quiero meter al cuerpo del Hombre Araña y lo hace y aún así pues una de los cochino ajá como qué qué pasó si no está consensuado ajá bueno sí está cochino es que te entendí como chino ah no yo te iba a decir oye tranquilo nosotros con el régimen siempre estamos cuadrados en la liga de los supercuates decimos viva China viva China y viva México y viva Estados Unidos claro en ese orden ajá y viva Guatemala también ah pues resulta que el señor Otto Octavius ya está en las últimas ya está en su lecho de muerte pero tiene un plan el cual es pasar su conciencia al cuerpo del Hombre Araña que en ese momento todavía tiene la conciencia de Peter Parker nunca te has visto ni en Frankenstein entonces viven los dos ahí en el mismo cerebro pero funciona que es lo más raro pero pues es uno de los arcos más queridos de esa época y creo que de lo que más se recuerda de el escritor de esa época Dan Slott quien también estuvo pues todavía hasta buena parte de los dos mil dieces haciendo de las suyas el doctor Octopus ayuda de muchas maneras a Peter Parker y una de ellas es haciéndolo millonario volviéndolo pues el CEO de su propia empresa que mal enemigo pues si es un momento agridulce para el mundo del cómic y así se lleva también es como entre su mentor y también le pinta dedo y también se quiere dar a su tía y lo quiere matar raro el doctor Octopus es como este maestro de clases que te dice pendejo pero al mismo tiempo está orgulloso de ti es por tu bien cabrón es como este profe de fútbol que se quiere dar a tu mamá eso ya es un caso más tuyo Muñe lo siento deberías de reportarlo no es que había casos lo que digas con tu boca sosténlo también con tus huevos oiga tranquilo señor Rata y a mí no me andas levantando falsos tranquilo no está diciendo nada también háblale con respeto al señor y también como lo va a sostener con los huevos si no tienen manos los huevos es hipotético digo a lo mejor usted porque seguramente ya porque no han de sostener se sienten ellos sus huevos ya son del hombre araña ya tienen seis brazos Peter Parker se vuelve millonario y es una especie como de Tony Stark en Nueva York todo esto es una transición muy extraña en la que pues realmente no le va muy bien al personaje pero eventualmente regresa a ser Peter Parker el humilde no porque además se vuelve Nuevo Rico si Nuevo Rico trae su coche ahí con neón y todo lleno de araña pide champaña en todos lados y pues miren de las tantas historias que Dan Slott nos regaló creo que una también muy querida fue con la que se despidió que es una batalla entre el Duende Verde y Spiderman que nuevamente pues todas estas personas que estaban muertas de repente reviven y a ver si son clones y terminan pasando muchas cosas muy confusas pero todo culmina con una pelea entre Spiderman y el Duende Verde quien se alía con el simbionte rojo con Carnache con el carnal creando al Duende Rojo que pues fue una de las últimas creaciones de Dan Slott y que pues miren nada más que miedo si este es el de rojo como estará el de mole parece el diablito ¿no? de Derbez ese un poco sí pero como el papá ándale eso sí daba miedo que el papá era Danny Trejo se especula se especula nadie lo sabe pero yo decía que era Danny Trejo nunca lo sabremos nunca lo sabremos estaban enmascarados con sabios Dan Slott se despide de la escritura de Spiderman y da paso a Nick Spencer el actual escritor de Spiderman a menos de que usted esté viendo esto pues 10 años después de que lo grabamos y seguramente ya hay alguna otra personalidad escribiendo el cómic ¿y qué le estará pasando ahorita al Hombre Araña dentro de 10 años? hay cosas ya de Bitcoin y también ha traído personajes clásicos como Craven quien pues después de mucho tiempo regresa entre los muertos y con un montón de hijos clon quienes pues quieren acabar con sobre todo con Spiderman pero pues también extrañamente con todo mundo y organizan una safari gigantesco en Central Park donde los millonarios los más acaudalados de Nueva York y Lucero tratan de cazar a los villanos más importantes y no tan importantes del universo de Spiderman una gran historia muy recomendada y aparte un cierre muy poético para Craven el cazador en el actual canon si bien es complicado que pues recorramos toda la historia de Spiderman en el cómic sin dejar afuera algunas cosas pues de una vez la avisamos dejamos fuera muchas cosas pero muchísimas muchísimas es una historia general sí 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 o sea dejamos fuera cuando el Hombre Araña tiene poderes cósmicos cuando el Hombre Araña trae una armadura cuando el Hombre Araña trae otra armadura cuando el Hombre Araña va a las torres gemelas derrumbadas ay guau esa eh pero lo importante es que viera usted la historia de este personaje cómo nació cómo ha evolucionado cómo cada década le ha afectado y pues como no importa qué año sea y ni qué década sea lo más valioso sigue siendo pues lo que se forjó en los primeros años de Spiderman la verdad pues es que eso es lo que funciona le siguen y le siguen jalando ese hilo pero los primeros 10 años del Hombre Araña son lo que hasta la fecha sigue refritando refriteando seguramente aquí en la liga de los supercuates pues podremos hacer un doble cliccito a algunas otras partes de la historia de Spiderman y claro que lo haremos falta hablar pues de las animaciones de las películas de los videojuegos etcétera 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 del Spider-verso que también es una cosa que pues lleva ya varios años gestándose desde 2014 que apareció en el cómic aunque no fue la primera aparición del Spider-verso este es uno de los pocos elementos de la mitología del Hombre Araña que viene de la serie animada de los años 90 ya hablaremos más de todos esos temas por ahora pues queríamos compartirles una historia general de Spiderman aquí en la liga de los supercuates Don Rata ¿qué hemos aprendido en este programa? a ver el Spiderman desde otro lado aprendan más no solo verlo una cosa ya tiene otro acento es como más cholo y bueno tenemos Momero de la semana mi querido Fran Eben ¿quiénes tienen los momos? tenemos Momero Cinso esta semana un Momero por favor es momento de la premiación un Momero Momero de la semana nuestro o nuestra amigo o amiga amigue Momos y Lonches de Huevo que bonito y la verdad es que el premio se lo estamos dando por su marca de agua buena marca de agua es que una buena marca de agua habla bien del Momero claro es un Momero que se tomó el tiempo de decir esto es mío y no y no pero pero lo voy a filmar como mané claro muy hip hop también porque voy a samplear de acá voy a agarrar de acá bla 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 y fue exactamente lo que hizo Momos y Lonches de Huevo con este comentario que nos pusieron en el episodio anterior esta usuaria quiero pensar de nombre Verónica Castro es un momo de esos muy ganadores porque necesitan mucha explicación mucho contexto si usted no tiene contexto no está entendiendo qué está pasando y ahí la genialidad de estos momazos ¿qué? Momos y Lonches de Huevo momos y Lonches de Huevo que si así hacen los momos me interesan esos lonches y pues bueno así es como van ahorita los momeros de la semana ya veremos la próxima esto en el grupo de los supercuates ALB en Facebook el grupo incancelable esperamos hasta que algún día nos cancelen hasta que nos cancelen tantos grupos que ya digamos ¿saben qué? ya no va a haber grupo nada vamos a decir ya nomás comenten aquí en la página por favor ya se acabaron los grupos este es el apocalipsis de los grupos oiga pero pero sí cuídese no le voy a pasar lo de la otra vez lo de los 300 hombre yo dije ¿cómo? ¿cómo fue? a ver ahí voy a la plaza de la tecnología a decirle oye ayúdame con mi teléfono no le entiendo a esto ayúdame por favor ¿no? y me dicen a ver de compas a ver pues señor yo le ayudo pero no le va a alcanzar le hace falta le va a hacer falta ahorita que entre aquí a la plaza oye ¿qué he considerado? yo dije bueno es usted no considerado es que pilló por favor sí dije bueno ¿y qué hay que hacer o qué? le dice mire ¿trae usted 200 pesos? le digo sí bueno yo también traigo 200 pesos y sacó y yo saqué mis 200 ajá y él sacó 200 ok y nos dice miren nos vamos a poner aquí en la mesa aquí no hay truco ponemos los 400 pesos porque usted pone 200 yo 200 y ahí estaban y ahí estaban mis 200 no cabía duda no cabía duda en la mesa 400 pesos había ahí pues 400 pesos ok eran billetes de juguete no 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 de los buenos de los verdes de los que traen ¿a quién traen los de 200 pesos? ahí traen a Inés a Inés traen a Inés Gómez Montt ¿no? sale Inés Gómez Montt ahí entonces me dice a ver Sainz ahora sí esas 400 ajá cómpralos por 300 ¿cómo ves? pues hasta le ganas ¿no? yo dije órale ajá órale va te compro los 400 con 300 órale y me llevo los 400 y dije no pues ya ¿cuántos tenías al principio? yo tenía 200 y ya me voy con 400 ¿cuántos? hombre ya llegué yo ya llegué a ver ahora sí arréglame mi teléfono ajá traigo aquí mis 400 pesos ¿y qué te dijo don Ratán? no le hacen falta 100 no no ¿cómo? 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 no no se lo explica no no ¿en qué momento? no lesen las cuentas ¿no? ahí fui a pedir las cámaras de seguridad para entenderle no se pasan la canción ¿qué es eso? ¿cómo? ¿cómo? sí lo que? ¿cómo? ¿no? Gracias.